La mesa titulada Si tienen preguntas, por favor las escriban en un papelito Y al final las hacemos llegar al ponente Muchas gracias Gracias Andrés Buenos días a todos ¿Se escucha bien? Digo, además ya traigo el micrófono integrado El fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México Conserva el manuscrito 1724 Que contiene un valioso documento titulado Margarita Mexicana Texto inédito del caballero Lorenzo Botturini Erudito italiano que tras su llegada a Nueva España en 1736 Al tener conocimiento de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe Decidió radicar en esta colonia Con la firme intención de demostrar con testimonios escritos La certidumbre de esta aparición El caballero Lorenzo Botturini O Benaduchi Señor de la Torre Iono Nació en 1698 En la villa de Sondrio, obispado de Como, Milán Cuando este educado se hallaba bajo el dominio español Este ilustre varón fue poco conocido en Italia en su época Y ha sido revalorado parcialmente Gracias a las aportaciones de sus estudios sobre el México antiguo Botturini sirvió en la corte de Carlos VI Quien reinó de 1711 a 1740 Y en 1734 se vio obligado a abandonarla Cuando Felipe V amenazó con confiscar las posesiones de los italianos Que sirvieran a los abdurgo Por lo que marchó a Portugal y luego a Madrid De allí se dirigió a la Nueva España A petición de la Condesa de Santibáñez Heredera del emperador mexica Moctezuma Xocoyotzin Quien le encargó sus asuntos financieros que tenía en estas tierras El momento histórico en el que Lorenzo Botturini llegó a nuestro país No pudo ser más impactante Para un extranjero que vio ceder la peste del Matlazahuac Tras la jura del Patronato de Guadalupe Concidió con el momento decisivo En la consolidación del culto guadalupano Como uno de los rasgos dominantes de la identidad criolla nuevo hispana Cita de Iván Escamilla que está aquí Siguiente por favor Botturini, devoto católico Se volcó hacia la Virgen del Tepeyac Y concibió el doble proyecto de escribir su historia y coronar su imagen Así lo refiere él mismo en la dedicatoria al Rey Cito Apenas llegado a Nueva España Me sentí estimulado de un superior tierno impulso Para investigar el prodigioso milagro de las apariciones de nuestra patrona de Guadalupe En cuya ocasión hallé la historia de ellas fundada en la sola tradición Sin que se supiese de dónde ni en qué manos pararon los monumentos de tan peregrino portento Fiado yo de la asistencia del Altísimo Que nunca falta a quien tiene buena intención Eché el pecho al agua y expuesto a las inclemencias del cielo Y a otras infinitas incomodidades Camino a largas tierras y muchas veces sin encontrar albergue Hasta que con ocho años de incesante tesón y de crecidísimos gastos Tuve la dicha que ninguno puede contar de haber conseguido un museo De cosas tan preciosas en ambas historias Eclesiástica y profana Que se puede tener por otro de los más ricos tesoros de las indias Fin de cita De este modo Boturín inició su museo histórico indiano Con la finalidad de hallar en los escritos indígenas Los fundamentos del milagro de la guadalupana Y confirmar su veracidad histórica Por el tema de sus indagaciones El heredito italiano muy pronto se vio envuelto En una polémica con Cayetano Cabrera y Quintero Quien formaba parte de un grupo de intelectuales criollos Entre los que se encontraba Bartolomé Felipe de Itaiparra Y Juan José de Guiara Yeguren Notables personajes de la vida eclesiástica y cultural de la Nueva España Y promotores del culto de Nuestra Señora de Guadalupe Quienes perseguían de alguna manera el objetivo El mismo objetivo que Boturín La relación con estos intelectuales aún no ha sido estudiada Y a juicio del especialista Iván Escamilla Que está aquí presente Cito No se ha valorado adecuadamente la trascendencia de la obra Y la actividad de Boturín Como historiador guadalupano En el contexto de la efervescencia intelectual del México De la primera mitad del siglo XVIII Fin de cita El actor independiente de Lorenzo Boturín Le trajo a la larga su propia desgracia En 1738 Se sabe que el caballero de la Torre Yono Ignorando las instancias madrileñas Envió a Roma por medio de unos amigos jesuitas La solicitud de coronación de la Virgen del Tepeyac A los dos años obtuvo la aprobación papal a su petición Que llevó para su autorización al arzobispo Quien lo rechazó Por lo que recurrió a la audiencia de la Nueva España Con tal petición que fue autorizada a principios del año de 1472 Tras la noticia Boturín solicitó contribución económica A todas las parroquias, autoridades y patrocinadores Adinerados y prominentes en todo el virreinato Mas su acción se vio interrumpida en octubre de ese mismo año Con la llegada del nuevo virrey Pedro Sebriani Agustín, conde de Fuenclara Quien enterado de la coronación propuesta de Boturini Ordenó investigarlo En el mes de noviembre el caballero italiano Tuvo que comparecer ante las autoridades Quien lo encontraron culpable De haber violado las leyes del patronato Y de haber entrado de manera ilegal a la Nueva España Por lo que fue encarcelado en diciembre de 1742 Sus propiedades fueron confiscadas Incluida su colección de antigüedades y códices indígenas Es decir, su preciado museo Pues el virrey sospechaba que habían sido reunidos De la misma manera que las contribuciones Para la coronación de la imagen de Guadalupe En octubre de 1743 Boturini fue deportado a España En el transcurso del viaje El barco fue capturado por los ingleses Quien lo liberaron en Gibraltar A principios del 44 Y radicó en Madrid con el historiador Mariano Fernández de Echeverría y Veitia Que por esas fechas se encontraba en España A los dos años Boturini vio publicada en España Su obra Idea de una Nueva Historia Pero jamás recuperó su museo El tiempo vivido en Madrid Consumió sus esfuerzos en sobrevivir Y murió en la pobreza en 1755 Sin haber logrado el objetivo Que se propuso a su llegada al Nuevo Mundo La historia del culto de la Virgen de Guadalupe La imagen del desventurado caballero italiano Quedó fija para la historia durante un siglo En palabras del doctor Escamilla Lorenzo Boturini fue para los intelectuales liberales Y conservadores del siglo XIX Un historiador, un mártir de la nacionalidad Y una víctima más de la dominación Colonia española En el siglo XX Historiadores de diversas latitudes Como el argentino José Torres Revelo El español Manuel Ballesteros Y el mexicano Rafael Graciela Granados Revaloraron la labor de Boturini Y comenzaron un estudio sistemático De su obra, ya mencionada Ideada de una Nueva Historia General De la América Septentrional Y su cronología La cual formaba parte del proyecto historiográfico Descrito en su idea Tres décadas después Boturini era considerado con justa razón Un historiador a quien Miguel León Portilla Describió como un hombre Decioso de ver tierras Aprender lenguas Y conocer cortes Hombre de suaves costumbres Modesto, humilde Capaz e instruido Que acometió la no fácil tarea De llegar códices y papeles Que le permitieran conocer las antigüedades De las culturas nativas de México Mientras Álvaro Matute Lo definió como un erudito Que aplicó sobrepeticiamente En la composición de su obra Ideas El pensamiento de Vico A fin de comprender Cito Realidades históricas Concretas a la luz de sistemas Que se postulan como de validez universal Fin de cita En nuestro siglo La figura del caballero de Como Y su obra Han sido estudiadas por Jorge Cañizares Esguerra En un extenso capítulo Intitulado Las Tribulaciones de Lorenzo Boturini Donde sitúa al autor En la polémica De la filosofía de la historia Que había despertado La obra de Vico Y evaluó el papel del milanés Dentro de la renovación De la historiografía española Como es posible observar Los estudios recientes Sobre Boturini Continúan abordando Su obra histórica Pero han dejado de lado El propósito Por el que erudito El erudito italiano Decidió radicar en México Es decir La historia de las apariciones De Nuestra Señora de Guadalupe Se ha olvidado Que este fue el motivo Por el que Boturini Iniciara sus investigaciones Sobre el mundo prehispánico Y que lo llevaría a ser Uno de los principales Anticuarios de aquella época Por la gran colección De manuscritos y códices Que logró reunir En su Museo Histórico Indiano Afortunadamente Siguiente por favor Los estudiosos Sobre la obra inédita De Boturini Son desarrollados Por Iván Escamilla Aquí presente Quien desde el año 2000 Dio a conocer Un análisis preliminar De la Margarita Mexicana Texto que les presentamos Actualmente desarrolla La investigación Transcripción Traducción Estudio Y edición De los fragmentos De historia guadalupana De Lorenzo Boturini En el marco De este ambicioso proyecto Me encuentro preparando La edición crítica Traducción y notas Del texto neolatino Que posee dos versiones El manuscrito 1742 De la Biblioteca Nacional De México Y el del archivo histórico De la insignia Nacional Basílica De Guadalupe Proporcionado por mi colega Con la finalidad De ofrecer un texto De consulta Fiable Al estudioso Siguiente por favor Bien Vayamos ahora Avelegante De fide historia indica Por la elegancia Y fidelidad De la historia indiana Es el título Que Lorenzo Boturini Dio al primer fundamento De la Margarita Mexicana Y el único sobreviviente De los 31 En que había proyectado Su obra La lectura De los fundamentos Dará una idea Al auditorio De la magnitud De la obra Que Boturini Siguiente por favor Esperaba realizar Y que me permito Presentar en extenso ¿No? Por la elegancia Y certeza De la historia De los indios Por los cánticos Del primer periodo De las apariciones Por los mapas Y las imágenes De los indios Por los manuscritos Contemporáneos De los indígenas Por la figura misma De la imagen sacra Por la composición De la misma imagen Original que los indios Llaman texámate Por la forma De la imagen reflejada Por los atributos De las vestimentas Y el color trigueño Por las flores Que brotaron Aun cuando el invierno Se indignara Por los milagros antiguos Siguiente Por el testamento De Juan Diego Por el epitafio Del mismo Juan Por su misma imagen Autógrafa Por el permiso De los arzobispos Por la inmediata Veneración Después de su aparición Por el culto Tras la gran inundación De la Ciudad de México Por el culto Sucesivo y memorial Por la historia De Europa Por el proceso De canonización De México Por los dichos De los testigos Por la incorrupción Del dicho Texámatel Que es el Ayate Por el juicio De los médicos Por el dictamen De los pintores Por el gran número De imágenes De Guadalupe Por la erección De tantos templos Bajo la invocación De Guadalupe Por la prescripción O costumbre De muchísimo tiempo Atrás Por el juramento De patronato general Por la voz pública Y la fama Se rebaten las objeciones Que puedan oponerse Contra los indios Y sus historias Se justifica La mucha parquedad Al principio De los españoles Para escribir Las apariciones De la Virgen De Guadalupe Como conclusión Se responde A los argumentos En contra No se conserva Repito Más que el primer capítulo Creemos Ahora que hemos estado Trabajando Que en realidad Se trata De un bocadillo Nada más Que Botturini Pretendía Desarrollar Y que Mostraba En un momento dado A algún Mecenas posible Y entonces Por eso Desarrolló Este índice De esta historia No se conoce Más que un fragmento Del prólogo Galeato Introducción Donde el autor Propone 31 fundamentos En que se apoya La aparición Y de esta misma Introducción Apenas queda La exposición Del primer fundamento Primer fundamento Siguiente Y único Que ha llegado Hasta nosotros Donde Botturini Narra los orígenes De las culturas Mesoamericanas La conformación De los pueblos Sus gobernantes De aliados Además de aspectos Significativos De su civilización Como la organización Política Lengua y escritura Medición del tiempo Urbanización Entre otros temas Todo ello Con la intención De la tercera El pasado indígena En 50 folios Desarrolla apenas El primer Fundamento Si son 31 Imagínense la obra Que esperaba Escribir el hombre Bueno La principal fuente Histórica De Botturini Y la historia general De la nueva España De Fernando de Alba Y Stilzoche El esfuerzo del milanés Por ser fiel a la historia Está presente En el tectono latino Pocos nombres Propios americanos Fueron latilizados El sufijo de jerarquía reverencial Sin De náhuatl Sin No permite la latinización Pero Botturini procura Hasta donde le es posible hacerlo Así las desinencias latinas Siempre están presentes En los gentilicios Llama la atención Los vocablos necesarios Para definir la jerarquía De los ciudadanos Y gente principal mexica Su traducción No siempre es fácil Por la evidente falta De correspondencia cultural Sin embargo El afán de Botturini Por escribir latín En su obra guadalupana Creemos que se debe Con seguridad Otorgarle una universidad Y difundirla En el ámbito erudito europeo Vamos a algunos ejemplos La siguiente por favor Sí Bueno Espero Ay no se alcanza a ver nada Bueno Vocablos utilizados Por Botturini En su historia indiana Relacionados con términos De la organización Política, social Y militar De los pueblos indígenas Bueno A ver Veamos Reggae y senatos Audiencia real Esa es la audiencia real Magnus Dominus Gran señor O sea vean como Pasa palabra por palabra Convocatis Comitis Convocados Asamblea Éforos ex A seis magistrados Comunivoto Elegido por unanimidad Tecpanecorum Prinkeps Jefe de los tecpanecas Cortibus Tecpanexis Grupos tecpaneos Tecpaneos ¿Cómo es? Tecpanecos Eso Clarissimi duques Ilustres generales Inferioribus duquibus Generales menores Eso no existe En la cultura Prehispánica ¿No? Cololani Patriqui Los principales Cholulenses Otomitorum Primatus El primero de los otomíes Viri Príncipes Proud Mexicani Infantes Izcohuatzin Et Xucotzkatzin Varones Gobernantes Como los infantes Mexicas Izcohuatzin Et Xucotzkatzin Aculvorum Ate signero Líder de los Acolguas Y un término que nos costó mucho el trabajo definir Fue el de Regulus ¿No? El reyesito Bueno, el príncipe No, pues un gobernador Es propiamente Y el que nos trajo un dolor de cabeza espantoso Porque en el primer testimonio Estaba incompleta o mal escrita la palabra Fue Otomitorum Es Nearco No más decía Nearco ¿No? Y significa Según nosotros ya con la correspondencia El Tlatoani De los otomíes Es decir El gobernador Bueno, varios son los problemas de traducción que presenta el texto Ahora bien En un primer acercamiento a la historia indiana Hay pasajes significativos que reflejan la visión que Votorini tenía de las culturas prehispánicas La exaltación de los indígenas o su pasado glorioso Lo llevan a introducir largos expulsos con el afán de demostrar a sus lectores la civilización prehispánica en esplendor Paisajes llenos de imágenes sensoriales Como la pirámide de Cholula o el volcán Popocatépetl Son acompañados de símiles orientadores que den idea de la majestuosidad o dimensiones de lo descrito Así la Torre de Cholula fue construida cual Torre de Babel La traducción de este manuscrito permite aproximarnos a la historia del México antiguo A través de la mirada de un humanista italiano Cuyo amor por la verdad y devoción por la historia Lo llevó a realizar descripciones detalladas de los sitios arqueológicos Que si bien son reconstrucciones de un intelectual No carecen de una metodología al grado de emprender el registro pictográfico de la antigua ciudad en un plano Como expresa el autor en su discurso sobre Teotihuacán Cito Levantaron aquellos excelsos y magníficos edificios en la ciudad de Teotihuacán Que fue para ellos una segunda Roma Al ser la sede señalada por sus ídolos principales Y por ello era llamada en su lengua vernácula La casa de los dioses De aquellos edificios el más alto era el dedicado al sol Y que todavía puede verse al oriente Majestuoso a manera de un monte en opulenta mole de ladrillos Sobre todo de tierra y de piedras labradas Igualmente tenía cuatro lados en sucesión Que iban de arriba abajo como si hablara de pirámides En recuerdo de cuatro pictogramas Piedra, cuchillo, caza, conejo y caña Con los que se medía el ciclo del sol Divido en 52 años con cualquier pictograma Dividido 13 veces con otro Del mismo modo estaba blanqueado con revestimiento de estuco La primera base tiene una medida de 297 varas españolas En un perímetro cuadrado Y de 270 de la base hasta la cima en línea recta Los soltecas pusieron en la cima Una gran estatua del ídolo Tonacatecutli Señor de los planetas Dios de la vida También creían que por él hay vida en todas las cosas Se cuenta que la imagen de este dios Fue repudiada y precipitada del altar Por el ilustrísimo señor arzobispo Sumárraga Vimos sus fragmentos mezclados con las ruinas Vean ustedes entonces cómo mezclan Aparte de la descripción Bueno, la calendarización Los materiales En un párrafo mezcla infinidad de cosas de la civilización La siguiente descripción dice De allí dista 550 varas al norte de otro templo en honor de la luna Que era considerada la esposa del sol Construido en forma cuadrangular Y cimentado igualmente en cuerpos cuadrados Y con una edificación inclinada Su altura en línea recta es de 100 varas Pero la primera base tiene un perímetro de 100 Mide 90 en nuestros días A la base corresponden del mismo modo Muchísimos montículos hechos de ladrillos de lodo Dispersos por diferentes partes de la misma ciudad Y consagrados a tres estrellas Esto es las hermanas del sol y la luna Además hay ahí una vía funeraria Micaotli A través de la cual eran transportados los cadáveres de los ciudadanos A los montes vecinos para ser sepultados Como es evidente por los escombros que incluso hoy se encuentran ahí Y más completo a partir de la forma de la ciudad misma Y vean nada más el hombre lo que se atrevió a hacer después de la descripción Que nosotros mandamos Trazar especialmente para conocimiento de los pueblos de Europa No sabemos si se conserve la imagen o no que trazó Botturini Pero los testimonios que empieza a arrojar el texto Que hasta ahora era inédito Son riquísimos para conocer Incluso cómo estaba conformado O qué otros testimonios se conocen más Del Museo de Botturini Muchas gracias Muchas gracias doctora, gracias por la noticia Y estaremos muy pendientes de los resultados de esta doble investigación Ahora me presento al doctor Iván Escamilla González De la Universidad Nacional Autónoma de México Con la ponencia La Margarita Mexicana de Lorenzo Botturini Y la Edad de Oro del Nuevo Mundo Muchas gracias, buenos días Y gracias al Instituto por su hospitalidad Bien, pues como ya muy bien nos lo ha expuesto la doctora Valdés Estas dos ponencias son resultado del proyecto que estamos desarrollando Para sacar a la luz Estos escritos inéditos de Lorenzo Botturini Ella ha citado de manera ordenada y muy clara La historia, ha hecho un breve resumen de la vida de Botturini Ha citado muy claramente la principal historiografía que existe Acerca de este personaje Del cual se puede decir que pese a ser casi un lugar común en la historiografía mexicana Ser una especie de tour de force de nuestra historiografía Resulta todavía ser bastante desconocido Como nos lo prueba el hecho de contar con estos manuscritos latinos inéditos Incluso en dos versiones Lo cual me parece que ya resulta bastante interesante Y poco común en el contexto de esta clase de testimonios Entonces me parece que eso hace todavía más interesante al personaje Y a la recuperación de este aspecto desconocido de su obra Y me permito recalcar este asunto de un aspecto desconocido Porque Botturini tuvo una vida muy agitada Como ya se ha dicho un poco Y como resultado de esa serie de peripecias Por las que pasó a través de su vida La mayor parte de su trabajo historiográfico quedó inédito en vida suya Yo mi ponencia aquí, no la voy a leer, voy a exponer un poco más o menos Empezó, la única obra que llegó a haber vista publicada en vida Fue un libro titulado Idea de una nueva historia general de la América septentrional Fundada sobre material copioso de figuras, símbolos, caracteres y jeroglíficos Cantares y manuscritos de autores indios últimamente descubiertos Se trataba sin embargo solo de un prospecto Botturini había, después de todas las peripecias que había pasado De su viaje al nuevo mundo, del accidentado regreso del que ya se habló Había sido absuelto de las acusaciones de haber pasado ilegalmente a las indias Y había sido nombrado cronista real Y como parte del empeño de cronista real Se proponía reescribir literalmente la historia del nuevo mundo Y publicado su libro en 1746 en Madrid Se propuso iniciar esta obra, escribió la primera parte de su historia A la que se refería a la cronología y ciclografía de los indígenas Y no pasó de allí, aunque el libro estaba al menos esa parte autorizada Su publicación por las instancias de la censura correspondientes Nunca salió a la luz y como ya se dijo muy bien Murió un tanto olvidado y en la pobreza Es decir, Botturini desarrolló a lo largo de su vida un vasto proyecto historiográfico Estaba la reescritura de la historia de las indias Y estaba el proyecto original de la historia guadalupana Del cual durante mucho tiempo, si ustedes revisan la historiografía existente Se ha llegado a decir incluso que no había escrito absolutamente nada Entonces, de ahí que nos llamara a varios investigadores La noticia, uno, de la existencia de la Margarita mexicana Y después, pues la constatación de que el manuscrito existía Y que además existía por lo menos en dos versiones No nos salga otra porque Botturini de repente era muy dado A esta realización de borradores compulsivamente Lo cual le costaba seguramente mucho trabajo y mucho dinero Porque en la época en que él estuvo en Nueva España El papel era escasísimo, escasísimo En fin, la importancia de la publicación de 1746 Es que estaba introduciéndose Sin duda uno de los aportes más interesantes Quizás más originales Que se hubieran hecho a la discusión Que existía en aquel momento en Europa Acerca del valor y el carácter de las culturas Surgidas fuera del viejo mundo Recordemos que el siglo XVIII Es una época de revaluación de los legados históricos Que constituyen a la cultura europea Lo que se ha conocido hasta entonces como la cristiandad Y que en buena medida esa revaloración y esa revaluación De los legados, del legado de la cristiandad De la iglesia primitiva, de la antigüedad clásica Se hace mirando Europa, mirándose en el espejo De las culturas extraeuropeas Entonces en ese sentido, el valor de la aportación de Lorenzo Botturini De 1746 sin duda era permitir ese reflejo para los europeos Permitirles verse a sí mismos reflejados en el espejo De una cultura distante en el tiempo y en el espacio Por otra parte, de esta manera Botturini estaba aportando A una renovación historiográfica que venía en curso en Europa Por lo menos quizás desde el siglo XVI Cuando los métodos de la filología se empezaron a aplicar Para la depuración, por ejemplo, de los textos sagrados De la misma manera que se había hecho con los manuscritos de la antigüedad Para el siglo XVIII, la historia crítica ha alcanzado un desarrollo impresionante Y Botturini, en ese sentido, está aportando el espíritu humano A través de la historia Y bueno, como ya se ha explicado Fue un tanto fortuito que Botturini terminara haciendo Esta semejante aportación al conocimiento histórico De los pueblos extraeuropeos Unas andanzas muy complejas Que ya nos ha resumido la doctora Valdés Que lo llevaron desde su natural sondrio en la Valtelín Al pie de los Alpes A Milán, donde estudió Derecho Donde particularmente el Derecho Natural Se convirtió en uno de sus intereses fundamentales Donde posiblemente fue que conoció La obra de Jean Batista Vico Los principios de una ciencia nueva En torno a la naturaleza común de las naciones Posiblemente en su primera versión de 1725 Y luego su extraño viaje a la Nueva España Como apoderado de una señora de la nobleza Heredera de Motejusoma Al menos así se presentó Y el giro de su vida Cuando, estando en Nueva España Conoce la imagen, el santuario de la Virgen de Guadalupe Y concibe la idea de escribir su historia Porque se le ha dicho que esto solamente se conoce por tradición Y que no existen documentos auténticos Aquí tenemos otra aportación particular De la obra inédita De la obra de Botturini en el contexto novohispano Que también la hace particularmente original e inédita ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII, en Nueva España En los años 30 del siglo XVIII Nadie escribía historia Solo porque se le daba la gana escribirla Es decir, para escribir no se podía vivir autónomamente No se podía ser un intelectual autónomo e independiente Necesariamente existía un mandato social Que exigía un patronazgo o un mecenazgo Ya fuera individual o corporativo Entonces el hecho de concebir individualmente el proyecto Y desarrollarlo individualmente Hace de la obra de Botturini algo inédito En el contexto novohispano ciertamente Algo que después se volverá muy común Ya para la segunda mitad del siglo XVIII En pleno avance de la ilustración novohispana Como decía yo, la obra de Botturini es muy amplia En el sentido de que mucha se quedó inédita La Margarita mexicana es quizás La versión más avanzada de este proyecto inicial Escribir la historia guadalupana Escribió una versión previa Un ensayo más breve Todavía La taumaturga de Virginis de Guadalupe Compendiaria Historia Que no es todavía realmente la obra de Botturini La obra original por la que valdría la pena recordarlo Se trata de un pequeño ensayo Donde apenas esboza algunas cuantas circunstancias Del contexto histórico Los finales del siglo XV Principios del siglo XVI En que, bueno, se da el contacto entre el viejo y nuevo mundo Se inicia la reforma protestante El advenimiento de Carlos V Sin embargo, esto era poco relevante para alcanzar su objetivo Y muy pronto Botturini lo va a desechar ¿Por qué? Porque finalmente, si algo se había dado cuenta Y por eso es que había decidido escribir la historia de las apariciones Es que no existían documentos auténticos para comprobarlas Todo era una tradición Y cuando analizó las fuentes hispanas Contemporanas a la aparición Nunca la encontró mencionada Y es en ese momento en que Se da este gran deslumbramiento Junto con el guadalupano Posiblemente el otro gran deslumbramiento Que define su vida Que es las fuentes indígenas Las fuentes indígenas Que en ese momento En Nueva España Posiblemente no había nadie más calificado Para revalorarlas Como lo fue Botturini No es que los historiadores novohispanos No hubieran apreciado el valor De los escritos indígenas Ahí estaba la figura de Carlos de Sigüenza y Góngora 40 años atrás Como coleccionista de antigüedades indígenas Sin embargo En el caso de Botturini Nos encontramos con Con un estudioso Que por sus estudios Por sus trabajos Por su conocimiento De algunas de las últimas visiones Acerca del derecho natural Es capaz de entender Que los documentos indígenas Por sí mismos Tienen un valor Que regularmente Los europeos No les atribuirían Es decir Los documentos pictográficos Hasta ese momento No eran considerados Por la mayor parte De los europeos Como documentos históricos Sin embargo El conocimiento De las ideas De Jean Batista Vico Acerca de cómo Se habían ido constituyendo Las civilizaciones humanas Y cómo en su desarrollo Habían pasado Por varias etapas Que correspondían A formas de expresión Como la poesía Y a formas de escritura Como la pictografía Es capaz de darse cuenta Del valor que tienen fuentes Que no salían regularmente Del contexto social Sumamente limitado Y determinado De los propios pueblos De indios Donde se habían conservado Desde el siglo XVI Entonces ¿Cuál es entonces El valor de la margarita mexicana? Justamente El Universalizar El valor De los documentos Indígenas Y presentarlos Como sustento Y como El lugar En donde se van a encontrar Las pruebas De la aparición guadalupana En el registro Que los indígenas Hayan hecho De las apariciones Y de la tradición Subsecuente De veneración De la virgen Para ello Naturalmente Era necesario Probar el valor Intrínseco De esas fuentes De ahí que Como ha dicho bien La doctora Valdés Lo que conservemos Sea precisamente El prólogo Galeato Es decir Una Defensa Una apología De la fuente Indígena Y de su valor Como documento histórico De ahí que Tuviera que Elaborar Este complejo Plan De 31 puntos Fundamentos Histórico Legales Le llaman Es decir La preparación En derecho De Boturini Le ha permitido Entender La lógica De las fuentes Históricas Y trascender Las visiones Tradicionales Acerca de la fuente Que hasta entonces Han sido manejadas Por la mayoría De los europeos Y entonces Es por eso Que es necesario Defender este punto Demostrar la fiabilidad Abelegantia et fides Historia indica De las Fuentes documentales Escribir en latín Sin duda Como ha dicho Mi colega Tiene el valor Sin duda De atraer Públicos específicos Puede atraer Mecenas Entre la élite Letrada De la propia Nueva España Y el exterior Pero también Tiene el valor De traducir A la realidad Y a la ideología Europeas Una serie De conceptos Que se nos han Dado ejemplos Excelentes Acerca de cómo El latín Puede servir Para abrir A los europeos A la posibilidad De que la fuente Indígena Sea valiosa Y sea confiable Como testimonio Histórico Entonces en este sentido La traducción latina No solamente Tiene el objeto De difundir Sino que tiene también El objeto De hacer Barre a la redundancia Una traducción Cultural Que sea capaz De sustentar El punto De la fiabilidad De las fuentes Indígenas Entonces Esto aunado A la riqueza De las descripciones Como la que se nos leyó De Teotihuacán O la complejidad De las estructuras Políticas Sociales Y económicas Indígenas Que Boturini Ejemplifica A lo largo Del texto Que conservamos De La Margarita Tomando sus ejemplos En buena parte Como se ha dicho De la obra De Fernando De Alba De las obras De Fernando De Alba De Alba De Alba De Alba De Alba De Alba Pero también De Fray Juan De Torquemada Y algunos otros autores Como Fray Diego De Valadez Que también Está presente En la obra Tienen precisamente Este fin Por supuesto Boturini Lo que hace Es presentarnos Un mundo Indígena Que vive En su esplendor De ahí Que a lo mejor No era lo más correcto Decir Edad de oro Porque es algo Muy concreto En el pensamiento clásico Pero para Boturini Era muy importante Demostrar a los europeos Que se trataba De una cultura En auge De una cultura Absolutamente viva Que había pasado Al igual que las culturas clásicas Y entonces ahí retoma Las ejemplificaciones De Jean-Baptiste Avico A partir de la mitología Y la historia clásicas Del derecho romano De las instituciones Económicas griegas Y latinas Etcétera Le importaba Demostrar Que los indígenas Habían pasado Por fases históricas Semejantes Y que esas realidades Eran traducibles Al latín Pero por otra parte También le resultaba De mucha importancia Destacar Como lo hace Varias veces A lo largo del texto De la margarita La capacidad expresiva Del náhuatl Esto que después Se convertiría En un tópico Sin duda De la historiografía Ilustrada Criolla Novo-hispana Y de otras partes Del continente americano A saber La defensa De la capacidad Expresiva De las lenguas indígenas Es sin duda Uno de los fundamentos Que le permiten A Boturini Postular La complejidad Y la riqueza De las culturas Que han Dejado Esta serie De testimonios Entonces Boturini Demuestra Que las formas De expresión Que se han Conservado De los indígenas Como los cantares Como las poesías Etcétera Denotan Una serie De etapas De desarrollo Que los pueblos indígenas Han cruzado Al igual Que los pueblos Europeos Y sus antecesores De la época clásica Y entonces Le parece Por eso importante Ejemplificar También Una serie De Estructuras Políticas Y sociales Que se desarrollan Legales También Que se desarrollan Gracias a la capacidad Expresiva Y al desarrollo Poético Que logran Los pueblos indígenas Por ejemplo La descripción De academias De poesía Y de oratoria Evidentemente Está tomando Parte de su Descripción De las obras De Stilzóchitl Pero la traducción Stilzóchitl Escribió en castellano Es importante Recordarlo De alguna forma Su trascendencia En ese sentido Estaba limitada Al público Que lo pudiera leer En el centro De Nueva España Quizás Pero Al traducir Al latín Y al utilizar Términos Como academia Que para los europeos Del siglo XVIII Tienen una significación Muy particular Está Insisto Abriendo esta Posibilidad De traducción Y de identificación Universal De las culturas Indígenas Con el resto De la humanidad En fin No quiero Extenderme Mucho más Para dar Ocasión A que podamos Dialogar Si a ustedes Les parece Simplemente Decir que También para Boturini Era importante Recalcar La riqueza Y el poder De estos De los imperios Indígenas La utilización De términos Que nos Provocaron Problemas Importantes Como el etnearco O los Reguli Y otras cosas Por el estilo Tienen que ver Evidentemente Con esta intención De describir Estructuras Políticas Complejas Lo que Ahora los Estudiosos De las culturas Mesoamericanas Llamarán El platocayotl Pues Alcanza una traducción Interesante En la descripción Que Boturini Hace De la realidad De las culturas Indígenas Una descripción Que finalmente Es alcanzable Es asequible Al lector Europeo Que Muy posiblemente Como efectivamente Sucedió Leerá con escepticismo Esta idea De que los Indígenas Poseyeron Historia Solamente Para cerrar Cabe Recordar Que Boturini Después De que Logra publicar Su prospecto De 1746 Que comienza Con su labor De cronista De las indias Debe de luchar Todavía En contra Del escepticismo De buena parte De la intelectualidad Que circula En torno a la corte Del rey de España Y particularmente Tiene que contestar A acusaciones Que hoy Tildaríamos De racistas Término que no existía En el siglo XVIII Pero a Boturini Le fue necesario Al mismo tiempo Que desarrollaba La exposición De la cronografía De la cronología Indígena Y la ciclografía Y el ciclo De los años Defender que los indios No eran estúpidos Es decir Tuvo que responder A críticas Que decían Que no era posible Creer lo que Él escribía Acerca de los indios Vista la estupidez Que se observaba En ellos En el presente Le fue necesario Expresar Que había un continuo Que no había Solución de continuidad En la cultura Indígena Que los indígenas Seguían estando allí Que la escritura Pictográfica Con todas sus capacidades Expresivas Por ejemplo Había seguido Utilizándose De manera efectiva Después de la conquista Sin embargo Esto Aunque Sin duda Lo hable Como defensa No tuvo el efecto De permitirle Concluir su labor Y pues Eso nos conduce Al presente En que estamos Tratando de recuperar Estos fragmentos Y aquilatarlos Y ponerlos En relación Con la obra El resto de la obra Del propio Botturini Y el contexto Intelectual De su propia época Para finalizar Yo solamente Me referiría A un elogio Que se le hizo a Botturini Que aparece En la propia Idea De 1746 Una serie De versos Que un poeta Español Un fraile Carmelita Fray Juan De la Concepción Dedicó A las musas Americanas Ignoradas De muchos De los más No creídas Y este pequeño fragmento Que voy a leer Son las musas Hablando Y diciendo Nosotras Desde el Asia Trasladadas Por ignorados Hasta ahora Rumbos El Egipto Y la Beosia Adelantamos Al orbe hoy nuevo Entonces Yabetusto De Isis allí De Astrea De Minerva Y de Febo Formamos mil alumnos Desde el primer Rintel De Puerto Rico A la oriental Escala De Acapulco A Éforos Y Quirites Dar podían Los candidatos Normas De lo justo Siendo previas Envidias De Pompilio Y emulación Temprana De Licurgo Símbolos Inventaron Y entendieron Tan propios Tan concisos Tan profundos Que aún Vista sus pirámides El Nilo Del Marañón Lecciones Tomar Pudo El ardor De poético Entusiasmo Inflamaba De suerte Su discurso Que sus versos Anales Del pasado siglo Eran Y enseñanza Del futuro Los afectos La música Movía Con tan suave Irresistible Impulso Que al epicedio Ya, ya Al epinicio Brollaba El llanto Rebozaba El gusto De los magueyes Retorcidas Fibras Volúmenes De historias Dieron muchos En que páginas Eran los colores Caracteres Formando De los nudos Mejores plumas Eran los pinceles Que al algodón Pasaban el trasunto De los héroes Tan vivo Que aún el tacto Su objeto Le juzgaba Por el bulto Corrían Los ingenios Tan veloces El racional Facultativo curso Que los más Ignoraban Los progresos Toda la dilación De los estudios Muchas gracias Muchas gracias Doctor Y a ambos Por esta mesa Tan importante Que sin duda Es una aportación De la que todos Estaremos pendientes Quisiera no No hablar yo más Sino dar espacio A preguntas Tenemos tiempo La dinámica Había sido Escribirlas En papelitos Pero dado que Tenemos tiempo Si alguien Quiere hacerla Ahora es el momento Lo primero que quiero hacer Es felicitarles por su intervención Es muy interesante He llegado un poco tarde Y a un poco No quería preguntar Lo han aclarado al inicio Pero ¿Tienen ustedes alguna noticia Sobre la biblioteca Que pudo manejar Sobre los libros Que utilizaba Para No me refiero A los barbujitos Indígenas Pero la bibliografía Europea Sobre la que construyó Esa cesta Es tan interesante Bueno En su propia obra Las menciones A autores europeos No son demasiado Abundantes Creo que Él hizo el punto De fundamentar Su trabajo Sobre todo Como él mismo decía En los autores indígenas Sin embargo Para cuestiones Muy puntuales Hay señalamientos De ciertos autores Por ejemplo Cuando discute Cronologías Problemas De registro Del tiempo De sistemas Calendáricos Escalígero Por ejemplo Ese es un Caso Pero también Notamos ahí Compendios Y obras Enciclopédicas Por ejemplo Beyerling Como uno de los Compendios históricos Que utiliza Por supuesto El propio Vico Al cual En diferentes momentos De su trabajo Menciona Por la importancia Que tuvo En sus Formulaciones No son Demasiadas Las menciones Específicas Que hace De autores Salvo Por ejemplo En la historia En donde Bueno Los cronistas Por supuesto Como Fray Juan de Torquemada O Fray Diego de Valadez Que son autores Que están Entre el viejo Y el nuevo mundo Y en obras Como la La idea De la nueva historia De la América Septentrional Donde se explaya En comparaciones clásicas En donde Por ejemplo Cuando explica El sentido alegórico De los nombres De los dioses Se sirve Con la cuchara grande Con las metamorfosis Por ejemplo Por decir algo Y con muchos otros clásicos Cosa que no ocurre Con la margarita mexicana Donde No existen Esas comparaciones Eso también La hace muy Muy particular El construir El argumento Sobre Sobre la misma base indígena Más o menos Eso es lo que Podríamos decir De nada No Alguien tiene Otra pregunta No Bueno Si no Yo aprovecharé Para hacer una Porque Verdad Es para los dos En realidad En qué lugar Pondrían La biblioteca mexicana De Iara Que también Parece Según todo lo que sabe Motivación propia Del mismo Iara Que si bien se publica Después Pues seguramente La empezó a escribir Con mucho tiempo De antelación Dado que Reunió materiales Durante Más de una década Probablemente Y también El latín de Iara Que a veces También es Difícil de traducir Porque Nombra una realidad mexicana En latín Y Yo me pregunto Si Si Iara Habrá estado En contacto Con Boturini Y los materiales De Boturini A ver Sobre la lengua Vamos a hablar El latín De Boturini Es Mucho Mejor Que el de Muchos De los Escritores Novoispanos Él era extranjero Tenía una excelente Formación Lo que le cuesta Un poco de trabajo Son Las construcciones Y se establece Muy bien Cuando está citando A la fuente O sea Cuando está traduciendo De Islizóchil Y cuando es el mismo Sobre todo Porque se le escapan Algunos términos También en italiano Que nos ha costado Un poco de trabajo Dice bueno Y Es mucho más pulido Mucho más elegante Yo creo que sí Yo diría que sí es elegante El latín De Boturini Muy preciso Y En cuanto a la relación De Con Iara Yeguren Y las obras Son de carácter diferente Bueno Tú que también Participaste Y acaba de llegar Pedro Que también participó En el último volumen De la traducción De Guiara de Guren Sabemos De los escollos Que presenta El texto Sobre todo Porque ahí En la biblioteca mexicana Hay diferentes manos Es decir Lo que hizo De Guiara Fue hacer La compilación De todos Los Semblanzas Bio-bibliográficas Propiamente De los autores Que tenían Su propio estilo Y que él Espulió Y bueno Está llena de anacolutos Como bien sabes La traducción misma De los títulos En fin No tiene ninguna No tiene ninguna similitud Aquí lo interesante Le paso al micrófono Iván Es que Sí se conocieron O sea Estuvieron Están en el ámbito Letrado De la época Y esa es Una invitación Vamos a adelantar Que en el Congreso En el encuentro De investigadores Del pensamiento Nuevo Hispano Justamente Tiene la conferencia Magistral Iván Para hablarnos De este ámbito En el que En el que Se desarrolló Bueno Pues muy interesante La pregunta Que hace Es porque Efectivamente Se conocieron De hecho En los prólogos En los antelocuia De la biblioteca mexicana Guiara Se refiere A la colección De Botturini Incluso se refiere A una visita Que él hace A Botturini Para conocer Su museo Como se le llama Al catálogo Precisamente De la colección O sea Él mismo Le llamaba museo Desde entonces Ya lo había Calificado de museo Y Además muy interesante Porque el mismo Botturini Le encantaba Contar esta historia De cómo se había ido A vivir Al cerrito De atrás Del santuario De Guadalupe Y en la ermita Que había En la cima del cerrito Donde ahora está La iglesia del cerrito Él tenía su cuarto En donde se tiraba De bruces Sobre el suelo Y veía Todos sus documentos Y empezaba A establecer Relaciones Y aprender Acerca de los sistemas Pictográficos Y en esas Lo visitó Juan José de Guiara Y Eguren Que como recordarás En los prólogos Habla precisamente Acerca Del mundo literario Indígena Y lo puede hacer Gracias precisamente A lo que Botturini Ha recopilado Durante los años De su estancia En Nueva España Como dice Muy bien Hilda O sea Coincide Los años De trabajo De Guiara De recopilación De Guiara De información Con su red De corresponsales Con los años De correrías De Botturini Por el centro de Nueva España Buscando manuscritos En realidad Se trata de Esto es muy interesante Porque nos habla De la existencia De redes intelectuales Que es un tema Que sale muy Muy a la luz Al estudiar La producción Y a los personajes Del letrado De esta época Tenemos dos redes Que están funcionando Simultáneamente Que son la de Guiara Para conseguir Sus noticias Y la de Botturini Para buscar Informaciones Acerca de De manuscritos Y eventualmente Pues ponerles Pues sí De pictografías Para ponerles Las manos Encima Entonces redes Que están Coincidiendo Y que se superponen Porque hay individuos Que pertenecen A las mismas redes Entonces Pues sí hay una relación Interesante Y de hecho Es un poco Lo que yo he tratado De hacer Establecer Qué vínculos Crea él Con el mundo Letrado Nuevo hispano Algunos son cordiales Como los que parece Haber tenido Con Eguiara Y otros son De franco Enfrentamiento Como los que tuvo Con Cayetano Cabrera Quintero Por ejemplo Pues muchísimas gracias Para mí fue muy valiosa Esta mesa No sé si alguien Tenga alguna otra Pregunta No Sí doctora Es muy interesante Porque él Se refiere A academias poéticas Y a academias De oradores Las academias De oradores Se refiere A grupos Que componían Dice que cada 80 días Dedicaban una Una oración A los gobernantes Es decir Se reunían En el palacio Del gobernante Este Y ahí Es en el Tlacateco Y ahí Este Escuchaban al orador Describir No Este Hacer una exposición De las virtudes Y los vicios Que incluía La denostación De los vicios Del gobernante Y de su familia Es decir La oratoria Como un arte Fundamental Para el Estado Ese es el tipo De academia Al que se refiere En cuanto a las Academias poéticas Hace participantes Como está leyendo Estil Xochitl Ustedes saben Que Nuestra imagen Del rey poeta Nesahuacoy Viene de Estil Xochitl Y viene también Justamente De que Botturini Le da una traslación Él está pensando Yo creo En las academias Italianas Está pensando En los arcades Está pensando En una serie De grupos Que se dedican A observar Las estrellas Se dedican En realidad Está trasladando A la experiencia Intelectual De los europeos Modernos Descripciones Que se hacen En Estil Xochitl Que evidentemente No necesariamente Coinciden Porque a él Le parece importante Resaltarlas Como muestra Del avance cultural De los indígenas Al punto de hacer A uno de los reyes Precisamente Compositor De versos Y de traducir O de Trasladar Varias de esas Composiciones poéticas Eso es creo Que lo interesante De la mención A las academias De equiparación Siempre Yo creo que sí Si existen En el nuevo mundo Si han existido En el mundo antiguo También Las academias Tienen que haber existido En el nuevo mundo Porque todos los pueblos Han recorrido El mismo curso histórico De acuerdo con La visión vikiana Bueno pues Muchas gracias A los ponentes Y al público Por estar presente Nada más Antes de terminar Los invito A la próxima mesa En el aula magna El segundo coloquio De tradición clásica De tema renacentista O al mismo tiempo Es una mesa simultánea En la sala De videoconferencias Tradición clásica Pero en Nueva España Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos